ponete a pensar por un segundo no amigo pero pero qué pasó me retrolearon si nunca juega la play o sea cómo querés que sepa jugarla me encantaría o sea por algún de alguna manera se empieza no en un futuro me gustaría comprarme una play pero vamos a max a la doble si está broken está rota la doble de nico y ese war y casi caigo en el veid de la muerte pero amigo esto es parte del rey no acá hay algo raro pero matías ay 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 me corro me corro y cuando me corro me rompo los pantalones aquí ah rompí el mouse era returbio el vídeo lástima que youtube es maricón de qué está hablando boludo todas las páginas eran maricona amigo me bañaron de todas las páginas me bañaron de porn pero lo que pego no ese el vídeo prohibido mío me lo quitaron de todos lugares bro dos millones de que tendría tendrías tendría ahora mismo a ver vení para acá perrito amigo le voy a frisear ahora que tengo el poder no como le rezo no importa tengo mucha velocidad de ataque bro el saco va estrella si se tiltea un poco pobrecito que no falla ni guade no falla no si que falla ¿cómo puede alguien extrañar su hogar? ¡el hogar está en las partes! tranqui, tranqui, tranqui ay ay no ay a mumu ay 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 que me corro, que me corro, que me corro ustedes saben por qué me chupa un huevo de real canon pero real canon es como errar un par de minions tipo ¿ves? yo le erro a los minions normales le erro a tres minions normales me chupa un huevo errarle al canon también si es lo mismo que errarle a unos minions la gente piensa que no sé que el canon es oh my god como errar a tres minions erro tres minions y la gente no me dice nada le erro al canon y la gente oh el canon bro es lo mínimo me corro encima del nar ¿qué? ni con montacangrejos atentos a esta a esta se llama Matías me como una me como otra básico 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 esquivo el boomerang en tres dos uno me muevo así casi ay me lo pega porque no la caderie hago así 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 uno dos y tres y se muere no ¿cómo era? y le erro al canon porque estoy repisco y le erro a otro minion y la gente me va a decir el canon bro y el otro minion no el otro minion está infravalorado ¿entendés? ¿por qué? porque es chiquito ¿qué dijo Timo? el tamaño no lo es todo atentos a esta esta se le dedico a todos mis compañeros que me vieron crecer desde el tío que me echó semen hasta mi abuela que se corrió recién si me preguntas a mí con ellos cogi hay personas por las que vale la pena gemir todo es posible incluso fluir esa por eso soy género fluido mentira solo existen dos géneros y las mujeres solo lavan platos los transexuales deben dejar de ser algo que no son no no amigo amigo tuki tuki plonxing bananazo plonkak plon me escapo o no o no me pegan un piedrazo como en cátar bro no vas a meterte eso me dijo mi prima ¿qué? dale metete bro no amigo nice ¿les gustó mi escape? diría un mexicano ¿qué? me la robo con la cu no ¿quién era? ayuda mi loneless is killing me and I I must confess I still believe when I'm not with you I lose my mind give me a sign esquivo leo tus derechos no tenés sos un chico sin autoestima leo los míos tengo menos soy un mono no estoy en brasil viste uno wey con un básico no más se lo se lo limpia no un básico me faltó se lo platinaba viste no amigo ¿qué es eso? un yaco mirá mirá va a venir de acá acá la rompí ¿no? amigo eso fue un hack y no se sabe cuál es la espalda de Vex viste nadadora profesional nada de espalda y nada de pecho bueno basta basta no gastó flash porque sabía que iba a perder la Q what the fuck me da miedo un básico no amigo sabe jugar sabe jugar uno dos tres pégale ahí al chico bang 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 chico bang bang te voy a hacer un gang bang tengo dos mil de oro wow cielos viejo qué lindo que es maxiársela ok nada nos vamos chau ah tenemos una zoraca amigo qué buen su porque zoraca con nico proceden a comiarle a la zoraca de una manera tan fuerte que la dejan embarazada ¿qué? ¿quién era? mentira no vení para ganar qué buen ítem que el yurele y qué buen ítem que es zoraca es un ítem es como yumi ¿viste? todos están invitados al chisme también los unidos un 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 déjame perseguirla aquí el flaco bueno anda caga atentos hay una Lux campeando ahí claro que sí chacalito la Lux sabe quién es el carry y bueno tiene que campear para ganar nada tienen un mejor team que nosotros bueno me van a campear toda la partida así que me voy a espletujear porque estoy solo atentos ulti de Ashe en 3 2 1 flunks los hacks los tengo incorporados ¿no? es un predecible esta chica amigo tengo 3000 partidas de lo le estoy quemadísimo tuqui 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 cielos nena tuqui 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 un efecto de sonido y todo te lo pongo uh ahí viene la momu atentos para el bait supremo esquivo hago para allá hago como que me voy en realidad soy ese el chabón es medio pelotudo entonces se la cree vienen como 4 personas más tiro esto acá me voy intento irme en realidad viene la momu le tiro esto lo hago de nuevo al bait y cae de nuevo porque es medio pelotudo y nada y ya está se acabó la play es muy predecible este juego bro ¿entendés? oh cielos march oye amigo toma me muero en lux bait dicen vamos a hacer bait vamos vamos a hacer bait no morí todo acá salgamos de acá porque nos cagamos muriendo maten a esta ok maten a la lux lo demás son inofensivos va voltear no importa eso había que hacer matar a la lux y ya está boludo así es fácil es la única amenaza la lux es la única que pega mirá los scores de lo demás caballerito nar te vestiste para la ocasión para tu funeral que vivida impresionante que están pegando lo decía la que campeaba mute chau se acabó se acabó se acabó vivido decía un yaco que campeaba y una lux que campeaba vividos es la excusa del fracasado ese adjetivo amigo chau 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 Gracias por ver el video